Esto está a 60 metros, lo que no sé muy bien es por donde coño entra. Pues yo a mi no me sale nada, ¿en que yo me corté? Es que sale, mira. Tú dale a la M del mapa. ¿No ves como un montón de almacenes y tejados grises? Sí, sí. Por la parte derecha. Y creo que hay que seguir por ahí adelante. Sí, hay que seguir por ahí adelante. ¡Como! ¡Como! Everybody, let's go. Put your hands up. 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 Tú no te levantes, por favor. ¡Por favor! ¡No te levantes, coño! ¿Qué hago con Dios? ¿Qué es yo? Es que me quiero levantar. ¡Que no te levantes! Si os quedáis quietos, vos conservaríais vuestra cabecita zombis. Pero como no os han quedado quietecitos, pues no la conserváis. Ahí está, por ahí está la bandera. Voy a ir a Bralio ya. Tiene que estar aquí abajo seguro. Aquí abajo ahí. Habrá que dar una vuelta ahí chunga. Y yo, 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 y yo. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais todos? ¡En pinta de habitaciones! He escuchado gente por detrás, era una falsa. Por aquí no es. Por aquí no es. Y yo, y yo, ayúdame, estás linda mijita. ¿Dónde estás? Me hecha caldo. Guche. Se llama Guche. Voy en tu ayuda hermano. ¡Que te meto! ¡Dale candela, dale candela! ¡Ada! ¡Fuckabichis! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, hasta que no te reviente la cabeza, no paro. ¡Que no paro! ¡Hasta que no te rev... Bueno, pues ahí voy a parar yo, que tampoco es cuestión de estar aquí también. Pues yo, yo no es donde es, ¿eh? Aquí no es. Vaya puta mierda. ¡Me cago en Dios, qué susto! Hijo de perra. Ya subí otra vez para arriba, ¿ves? Es que no es ella. ¿Y qué dice la misión? Hay que traer, chiquillos, los de los químicos, la primera que nos dieron. Hay que llevar unos químicos hasta allí. Están en un almacén esos químicos. Ahí están. Y... eso. La volatóri. Estamos aquí en la volatóri. La volatóli, ¿no? La volatóli. ¡A ver! ¡Aquí dentro, coño! ¡Aquí dentro! ¿Y te lo estaba diciendo? ¿Para que no se pierda? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí dentro, seguro? Aquí no hay... No, pues no hay puerta. Aquí dentro. El no te ha encontrado esto más rápido. Por aquí arriba no era. Lo mismo puede ser por abajo. No, por aquí arriba no es. ¡Tiratatí! ¡Tiratatí! ¡Que es que me cago en la puta! ¡Que no podemos entrar! ¡Tititititri! Que yo sé que por aquí no es, pero... ¿Esto a dónde va? Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Ah, esto te lleva... Por aquí no es. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. ¿Y tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, mira, mira. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Joder. Estamos perdidos en la tribu. Perdidos en la tribu. Es que hay que tener ganas de irse al quinto coño, ¿sabes? Tienes que estar aburrido en tu familia para tener que irte... A la puta serva, chaval. Vamos a ver. Las flechitas estas ponen que tenemos por aquí. ¿Aquí no se puede entrar de alguna manera? Mira, chaval. Mira. ¡Que te hago la patada! ¡Eres tigre! ¡Que me dejes! ¡Hostia! Mira, te piso otra vez de... Por aquí. Y tú estabais irnos todo el rato. ¡Sí, One Night! Este es del medio, tío. ¿Quién anda ahí? Yo te lo traigo a ti para que tú... Yo la hostia que me ha pegado me ha quitado un cuarto vida. Ya no te lo hace mal. Ya no te lo hace mal. Esto es un grande, ¿no? ¿Sí? ¡Eh! Me ha esquivado para la mano. ¡Ello, ello! Este es de lo gordo. Bueno, es que... Es que esto es grande el tío, ¿en verdad? Ah, pues ya está muerto. ¿Y tú? También. Soy un canguro. El canguro mortal, me llaman. ¡Oh! Yo no sigo, eh. Para una vez yo no sigo, de verdad. Ahí hay un molotov también. Anda, mira cómo ha abierto la puerta el tío. Esto hay que tener mucho cuidado, eh. Porque esto es un químico. O sea, químico. Eso explota y te hace por volar a la cabeza. Y el pelo, el pelo te lo deja todo blanco. Esto agua de carbono. Esto agua fina. También. ¿Puedo correr con esto? No puedo correr con esto. Yo te cubro, yo te cubro. Porque la pena con rumba. No menos pena morena. Mi corazón se derrumba. Como un castillo de arena. Juanino, yo vivo tu sombra. Yo vivo donde tú quieras. Yo vivo donde tú quieras. Juanino, niño. Chabonón. Porque yo soy tu sombra. Y estoy en en enero. Soy chiquita, que chiquita, que chiquita, que chiquita, que chiquita. Yo tengo un convienio ya firmado con los chis. Sí. Dame el químico que quiero morir. Dame el químico. Que antes prefiero la ciencia que viví contigo. Dame mi químico. ¿Dónde está el Charlie Sheen este? Yo que te voy a dar los químicos. Ven aquí. También podías no te esperarme en la puerta. No está encargado de él. Después, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que tengo que cargar con las cosas porque soy un negro. ¿Qué va a ser lo siguiente? A los campos de maíz, ¿no? Me cago, Dios. Y yo, Fran. Era Fran, ¿no? Aquí, aquí. Está aquí. Tienes que ponerlo solo aquí. ¡Paco! Tú me vas a dejar que te diga Paco, ¿no? Que no te lo voy a tirar. Tú te imaginas que explota, chaval. Hubiera partido hormógeno. No te den. No te quita. Cuídate del medio. Porque entonces no puedo ponerlo, ah? Tú quítate del medio, tío. You did it! ¡Lo hicimos! ¡You did it! ¡Level up, monos, minus! Y yo, Death Stalker, chaval. Death, Death Stalker. El Caminante de la Muerte, algo ahí. Y yo, ¿tu ves el extinto? No nos plota. ¡You did it! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Tenemos que hablar con el Carbo, eh. Mochila, mochila. Pepe, no. Mochila, mochila. ¡Splitter, no robes! ¡Splitter, no robes! ¿Qué está, carnitos? ¡Splitter, no robes! Claro, si hay un virus ahí, yo lo sé. The Voice. Policía de los Ángeles. Se le informa de que hay unos zombies perturbando la seguridad urbana en Space Station. ¿Recibe? Sí. Comandante Hostelar, vamos para allá. ¡Adelante, comandante Hostelar! Pero para dónde, Illo? Que tú estás ido muy rápido, que aquí están hablando. Emily todavía está vivo. A mí todavía tenemos la oportunidad de aclarar. Sí, pero que yo tengo... A mí me sale ya la misión. Ahora me sale a mí. Capítulo 13, eh. Yeah. Bueno. A ver, capítulo 13, pero a mí no me ha salido. Hay que ir a hablar con Corito y Aope. ¡Corito y Aope! ¡Corito y Aope! ¡Hos caos humo y lola! El no te está pegando sartos con una lanza ahí. ¡Opa, lola, lola! Yo que grande la tienes tú, ¿no? La llave inglesa, Dio. Y, Illo, ¿qué haces ahí abajo? Que digo, que él tiene la llave inglesa tú muy grande. A ver si te voy a pegar con ella. Ah, o no, Illo. Que me llaman el fontanero, chaval. No te digo más. ¡No te digo más! Es el Mario Bro de Red Águilas. Soy el fontanero. Dije, Illo, que viene el fontanero. Y, uh, se asusta la gente. Vamos a hablar con el jefe de la tribu. Matungu. Hay que hablar con Matungu. Hay que hablar con Abril Lajibi. Abril Lajibi. Es una cantante. Me deja conducir a mí, ¿qué sé? Sí. ¡Como! Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Sí, pero es que siempre me sale la flecha para allá. Yo tengo que hacer caso a la flecha. Si no, ustedes actualizan el mapa, no es mi copas. Curva derecha, 5. Curva izquierda, floja, cerrada. Nos caemos, nos gira el coche. Está la tracción rota. Uy, uy, uy. Esto está bajo control, no os preocupéis. Niños, esto no lo probéis en casa con vuestros coches. No le digáis a tu madre, mamá, déjame el coche. Que es nada más para probar una cosa. No, no, no. Que es nada más. Va, va a salir más. Que voy a meter una cinta. A ver cómo me escucha. Y después no me digáis, no digáis, no, es que la culpa la tiene el sólido y el hacha. Por la mierda que quedó. ¡Que ha condido con el bongaló y su puta madre! Sí. Pone... A ver, es de César. Sebastián. Ellos intentan forzar la cerradura. Puey, yo me tengo por culo y voy a decir. Sebastián. Mucha suerte. Mucha suerte. Porque lo que es ayuda no... Ay, me están pegando. Motherfuckers... ¿Por qué va a ir tú metido? ¡A la mina minero! ¡Woohoo! ¡A tumbu que llegamos! ¡Illu! ¡Cuidado! ¡Que te lo has cargado! ¡Illu! ¿Quién te ha subido encima? ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? ¡Illu! ¡Que me he quemado! ¡Me cago en Dios! ¡Que me he quemado y el pato Donald! ¡Illu! ¡Ope! ¡Ope! ¿Qué dice el tío? ¡Con las manos en el aire! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es un baile! ¡Illu! ¿Por qué llevas cuernos? ¿Que es el hombre más bonito que lo veas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Illu! ¡Que hay un Shaka de esto! ¡Me cago en tu vida! ¡Illu! ¡Que me ha pegado una patada! ¿¡Ello de puta! ¡Me hace sexo! ¡imas gracias a todos!